¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! Si ya come con palo, le pétalas y baralla ¡Y yo también como bombia! ¡Ah! 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 ¡Valabra! ¡Valabra! ¡Ale, bueno! ¡Valabra! ¡Ale, bueno! ¡Ven, ven! ¡Se cuenta con papá! ¡Se cuenta con papá, papá! Right there, right there, right there. Right there, right there, right there, right there. Right there, right there, right there. Right there, right there, right there. 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 Right there. Right there, 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 right there. ¡Gracias! ¡Gracias!